hola a todos hoy queremos mostraros la alarma az 023 actualizada con smart life dentro de esta caja tienes todos los accesorios necesarios para montar tú mismo un kit de alarma en tu casa utiliza los mandos para controlar la alarma si estás a pocos metros de la central de alarma cada uno de los botones tiene una función diferente desarmado desconecta todos los sensores para si se produce una detección que no se active la alarma pulsarás este icono del candado abierto normalmente al llegar a casa para desconectar la alarma armado completo activa todos los sensores configurados para si se produce una detección que se active la alarma utiliza este botón del candado cerrado para activar todas las zonas configuradas en tu alarma al salir de casa armado en casa puedes utilizar esta función de manera opcional si quieres y te servirá para que mientras la alarma entre en este modo sólo unos detectores estén activados es decir puedes por ejemplo durante la noche dejar unos sensores que si activen la alarma y otros sensores que tú indiques que no la activen este sistema también se denomina armado parcial ya que te permite que sólo una parte de los detectores estén activados botón de pánico o s o s que activará el aviso a través de la central de alarma puedes hacer la misma función con los dos mandos el sensor de movimiento funcionará con dos baterías que van en esta posición y te servirá para detectar la presencia de un humano frente a él cierra la tapadera y enciende el interruptor trasero tras instalar las baterías para poner en funcionamiento utiliza el soporte para instalarlo a unos dos metros de altura aproximadamente más alto será menos sensible y más bajo más sensible el sensor de puertas y ventanas está compuesto de dos partes que activará la alarma si se separan para poner en marcha retira este papel protector que hará que las baterías hagan contacto y se encienda al separarse y abrirse la puerta o ventana este led se iluminará a la vez que manda un aviso a la central de alarma para instalarlo cierra la tapadera y pégalo con el adhesivo de doble cara que se incluye de forma que ambas partes se queden a menos de un centímetro con la puerta o ventana cerrada las instrucciones están en castellano y puedes descargarla si lo necesitas incluso antes de hacer la compra para ver todas las funciones que te permite en este catálogo puedes ver otros productos de smart live compatible con la alarma en la aplicación por si quieres seguir haciendo que tu hogar sea mucho más inteligente cable de teléfono para conexión con la línea de teléfono fija aunque no puede utilizarse sólo con esta conexión fija se incluye una potente sirena cableada que ahora te mostraremos cómo conectarla hemos dejado para el final la parte más importante como es la central de alarma para observarla con más detalle y ver todas las funciones que te permite lo primero que observamos es una pantalla en la parte superior y cuatro iconos en los laterales que nos informarán del estado que se encuentra la alarma icono de armado quedará apagado al estar la alarma desarmada fijo si está armada y parpadeando en el armado en casa el icono de la conexión wifi quedará parpadeando rápido y dejará de parpadear al conectarse a tu red wifi el led de encendido se iluminará al encenderse la alarma y es que la central tiene una batería que permite funcionar unas pocas horas si hay un corte eléctrico aunque debe estar de manera continua conectada a la corriente el icono de alarma se activará al producirse una detección mientras que la alarma está armada y a partir de ese momento avisará a los usuarios desde la aplicación o mediante llamada de teléfono bajo esta tapadera tenemos un teclado para hacer la configuración inicial donde observamos todos los números del 0 al 9 además de algunos iconos como el icono del candado cerrado o armado completo para activar todas las zonas de la alarma botón para hacer un armado en casa desde el teclado desarma la alarma desde el teclado aunque para más seguridad si lo necesitas puedes bloquear el teclado con una contraseña utilizaremos el icono de la almohadilla para entrar en la configuración de la alarma partiendo del modo desarmado introduce una tarjeta sim con un contrato de llamadas y que no tenga pin de acceso en este apartado si quieres que la alarma además te llame por teléfono en esta parte tienes las dos conexiones para el teléfono fijo una será de entrada y la otra de salida para un teléfono supletorio conecta el cargador de corriente para que la alarma pueda seguir funcionando durante largos periodos de tiempo y la batería interna se recargue también tiene en esta parte una regleta con conexiones cableadas salida de alimentación de 12 voltios positiva que puedes utilizar para conectar sensores de movimiento que requieran alimentación y así obtenerla desde la central de alarma conexión neutra que puedes tanto utilizar para la salida de alimentación de 12 voltios como para la entrada de los detectores cableados dispone de cuatro zonas diferenciadas para detectores de alarma con cable vamos a encender la alarma desde el interruptor para comenzar con su configuración aunque tenga batería debes conectarla a la corriente con su cargador para que pueda seguir funcionando cuando la batería se agote el funcionamiento de la alarma es muy sencillo cuando estás cerca pudiendo controlarla desde el mando y observando el estado en este led al ocurrir una detección el led de alarma se iluminará y recibirás el aviso en tu teléfono ahora vamos a ver una de las principales novedades en esta versión como es el poder controlarse además desde la aplicación smart life para agregar la alarma pulsa en el signo más de la parte superior derecha aunque es probable que si el led parpadea rápido te la detecte como está sucediendo de manera automática aunque vamos a ignorar este mensaje y seguir el método tradicional para añadirla añadir dispositivo busca en la parte izquierda el apartado sensor de protección selecciona de esta categoría en el centro alarma wifi escribe la contraseña de tu red wifi y avanza en el proceso comprueba que el led parpadea rápido como ves pero si no te parpadea así puedes activarlo pulsando almohadilla 29 y almohadilla mientras ocurre esta cuenta atrás la central te reconocerá la alarma en este cuadro puedes cambiar el nombre de la alarma la alarma detectada te aparecerá ahora en la pantalla principal de la aplicación desde esta pantalla puedes cambiar el estado de la alarma entre armado desarmado o armado en casa igual que desde el mando pero desde tu teléfono móvil y a través de esta aplicación desde el apartado de accesorios puedes ver los accesorios configurados en la alarma como son estos dos detectores que corresponden al detector de movimiento y el sensor de apertura incluidos en el kit inicial desliza hacia este lado para borrarlo o cambiar el nombre dos mandos a distancia añadidos de esta forma puedes deslizar te por las diferentes categorías para ver todas las opciones que te permite si quieres añadir un mando a distancia o un detector sitúate sobre la pestaña correspondiente y pulsa en el signo más de la parte superior derecha para hacer más tarde una pulsación en el detector o el mando que quieres añadir faltaría entrar en este apartado de configuración donde tiene otras funciones muy sencillas y que están explicadas en castellano te servirán para hacer funciones como indicar los teléfonos que quieres que la alarma te llame aunque si te queda alguna duda sobre alguna de las funciones déjanos un comentario y te daremos más detalles otra función muy interesante está en el apartado de escenas que te permitirá conectar la alarma con otros productos dentro de la aplicación smart life para que la alarma pueda cambiar su estado según el estado de otro producto puedes modificar el estado de la alarma a desarmado armado emergencia o armado en casa cambiar el estado de la alarma a el modo normal o el modo de alarma también podrías de manera inversa modificar el estado de otro producto según el estado en el que se encuentre la alarma de entre todos los modelos que acabamos de ver y esto ha sido un breve resumen de todas las funciones que permite la alarma y la aplicación que esperamos que te haya gustado y aclarado las principales dudas de su funcionamiento